Hoy en la entrevista del día nos complace en presentar a Diego Solís. El cantor invitado nació en Bernal, en Quilmes, aquí no más, provincia de Buenos Aires, con una trayectoria increíble que ya vamos a desandar con él. Pero ya lo tenemos del otro lado del teléfono y lo vamos a saludar. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Roberto, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Diego, y una alegría enorme tenerte en este, el primer programa de la tercera temporada de Estilo de Tangoche. Bueno, buenísimo, buenísimo, agradecido, realmente muy feliz. Bueno, lo primero que se me ocurre decirte, mirá, vos sí que tenés el corazón mirando al sur, ¿o no? Sin ninguna duda, sin ninguna duda, me siento muy identificado con ese gran tema del área Blasquez. Por supuesto, desde ya que sí. Mirá, la gente te reconoce, la audiencia en general, el tanguero medio, y se recuerde de esa bella época con, ¿quién no? Héctor Varela, ¿no? Pero tenés una enorme trayectoria, además. Contanos cómo fue que de aquel pequeño Omar Ambrollo, cuál es tu nombre, ¿no? Real, te convertiste en Diego. Y bueno, pasaron unos años desde mi inicio, desde mi debut en el año 69 con Roberto Galán, si lo sabe Cante, muchos pasaron por ahí, muchos, sí. Y fue realmente un espaldarazo muy bueno para los que queríamos entrar a hacer camino en esta carrera, que es muy difícil. Pero ya con una vidriera de televisión, era una época en que había más televisión para para que los cantantes nos podamos mostrar, ¿no? Yo era un chico de 11 años, recién empezaba. 11 añitos tenía nada más, ¿no? Sí, yo empecé a los 11, y yo digo que debuté ahí porque yo cobré mi primer calle profesional. Tal cual, sí, sí. En la Unión Argentina de Artistas de Variedades. Así que, bueno, fue un debut y muy bueno porque Roberto, al año siguiente, en el año 70, armó un programa especial con los chicos que había seleccionado de su programa y mechándonos con los monstruos, como, qué sé yo, Rufino, Marino, Montesquero, Odesta, todos, todos, todos. Y Diego, ¿te acordás de esos pibes que estaban al lado tuyo? Porque tendrían todos 11, 9, 10, 12 años, ¿no? Sí, sí, sí. Era un grupo bastante grande, pero los que más se destacaban era Guillermo Fernández, Antonio Zilipo de Córdoba, un gran cantor también, Daniel Di Palma, que está otra vez en carrera haciendo algunos shows con sus guitarristas. Es verdad, sí, sí. Y Omar Gutiérrez, también de Lanús. Claro. Me lo encontré ahí en Mar del Plata hace un par de veranos y cuando me dijo que él era Omar Gutiérrez, yo no podía creer, porque no, salvo a Guillermo Fernández, que lo veo siempre, lo vi siempre, es una carrera enorme, gigantesca también, que ha hecho, pero el resto no lo veía. Elgardo Rusca también, otro cantor, que ahora está cantando en Asunción, en los casinos de Paraguay. Claro, claro, mirá vos. Y esos son los chicos de aquella época. Después conocí a otro cantante, después que terminó lo de Galán, seguimos buscando el programa para llegar, eran Grandes Valores del Tango. Claro. Y mientras nos iban dando alguna que otra oportunidad, íbamos alternando con otro programa. Yo canté con Orlando Marconi en el programa Domingos de mi Ciudad, que fue el previo a Feliz Domingo. Claro, que después venía Soldán. Claro, después venía Soldán. Impresionante lo que hizo. Diego, vos tenés un padrino artístico, pero que es un poco atípico, y la gente por él no lo sabe demasiado si se quiere, ¿no? Y es futbolero, ¿puede ser? Sí, claro, el Pato Filión. Mirá vos. El Pato es un compadre de un primo hermano mío, y en las reuniones familiares, que él venía y nos veíamos, un día mi primo le dijo, Pato, a ver si le podés dar una mano a mi primo, que la está peleando. Y bueno, sí, la estábamos peleando. Desde los 11 la seguí peleando hasta ahora. Toda la vida, siempre, siempre. Bueno, y más con nuestro género popular, que bueno, es popular en el tango, pero bueno, hay que lucharla. Pero tiene que ver también con tu nombre, es decir, con tu nombre artístico, ¿tiene que ver esta influencia del Pato Filión? No, no, sí, bueno, el Pato tuvo mucha influencia porque gracias a lo que él le pidió a Soldán, porque en realidad se encontraron con Soldán en Rosario, él fue con River a jugar contra Rosario Central, y Soldán fue con un elenco de Grandes Valores del Tango, y se encontraron en el Hotel Presidente, allá en Rosario, y ahí le habló de mí, y bueno, le dijo, Silvio, lo voy a escuchar, y yo justo estaba participando del concurso buscando la voz tanguera de Grandes Valores del Tango. Claro. Y bueno, un día yo fui y le dije a Silvio, Silvio, ayer te escuché, que comentaste que estuviste con el Pato, bueno, ese chico que te hablaba el Pato era, soy yo, le dije. No, bueno, no. Bueno, bueno, y yo concursé, gané algunas rondas, y después me sacaron del concurso. Me sacaron para que reemplace a Fernando Soler en la orquesta del maestro. Ahí quería llegar. ¿Cómo fue ese tema, esa interna, en esta famosísima orquesta que todos los cantores escuchábamos, y nosotros queríamos parecernos a ustedes, a Soler, a Falcón, a vos, porque veníamos unos añitos atrás? Pero la verdad era un momento donde uno prendía a las 22 horas de los miércoles Grandes Valores del Tango, y era verlos a ustedes. Y Héctor Varela, ¿qué te dijo? ¿Cómo fue? La cosa fue así. A mí me sacan del concurso y un día me llama el maestro Héctor Varela por teléfono para convocarme a la casa de Titi Rossi, ahí en la calle Loria, donde su hija, el boliche, bien bohemio. La amiga Marta Rossi, siempre estamos ahí. Claro, bueno, ahí en los fondos, ahí vivía Titi, su padre, y ahí tenía el piano, y ahí me hicieron la prueba un día que vino Jorge Falcón, y yo tenía que hacer el dúo con Jorge Falcón, la segunda voz. Nada menos. La segunda, sí. Y bueno, me probaron con azúcar pimientizada, con azúcar de lado de mis abuelos, con una lagrimita, y con esos temas que se hacen a dúo, y no tuvo más que golpearme el hombre y decir, bien, pibe, estás en la orquesta. Qué bueno. Y yo quería tocar el cielo con las manos. Claro, tal cual, tal cual. Estamos conversando con Diego Solís aquí en Destino de Tangos en nuestro primer programa de la tercera temporada. Amigos, qué cantorazo, qué músico, qué maestro, qué gran referente para todos los cantores contemporáneos, tenerlo a Diego Solís. Mirá, te mando un saludo, Marcela Murillo y Chaco Ramírez, dos bailarines amigazos con los cuales hicimos muchas cosas, y dice que también trabajaron con vos, y que estuvieron... Muchísimas gracias, un saludo, un abrazo a los dos. Sí, sí, grandes bailarines de tango y de folclore desde ya. Contanos, Diego, un poquitito, cuánto tuvo que ver, ahora vamos dando un poco en la parte humana, de este incipiente cantor, de este incipiente músico, en aquella primera adolescencia, la influencia familiar. ¿Cómo fue ahí tu casa? ¿Cómo empezaste a estudiar la guitarra? Porque sos un gran guitarrista. Sí, bueno, mis viejos me apoyaron siempre, o sea, y a medida que se iban dando algunos logros, lo disfrutaban ellos tanto como yo. Así que eso fue muy importante, no tuve ninguna traba. Al contrario, empecé a estudiar guitarra en Bernal con el maestro Julio Urruti, que fue el que me enseñó a tocar la guitarra en los primeros años. Y además de eso, tuve posibilidad de armar, de que me integre a varios conjuntos vocales, de trío, cuarteto, quinteto, y eso me dio una utilidad para lo que vino después. Claro, enorme, porque cualquiera no hace segundas y terceras voces, bajos, todo esto, que se sabe un poco por aquello del instrumento. Eso fue una escuela importante con respecto a las voces, para grupos vocales. Y después otra gran escuela, una vez que volví al tango, porque Urruti era un folclorista, guitarrista de folclore, era la guitarra de Roberto Rimón de Fraga. Claro. Y después, cuando volví al tango, en la adolescencia, digamos, a 17 años, 16, 17, ahí ya el tango, lo que fue mi escuela de tango, fue un boliche que se llamaba Vos Tango. Sí, al costado de la Richeri estaba. Sí, sí. Le cantaban todas las grandes figuras, desde Hugo del Carril, Alberto Morán, Floreal Ruiz, Alberto Marino, Alberto Podestá, bueno, figurones enormes que yo los veía y estaba al lado de ellos. Y yo decía, a ver, no sé. No podías creer. No podía creer, no se podía creer. Qué bárbaro. Diego, hablanos un poquito de tu obra también como compositor. Sabemos que el hecho de ser músico, tocar la guitarra, te llevó a esto que es la composición. Hay muchos temas tuyos grabados, ¿esto es así? Sí, tengo algunos temas. La composición vino a partir de mis inicios de aprendizaje de la música, con la guitarra. Después de estudiar con Julio Ruti, yo empecé a estudiar un poco más el tango con Aníbal Arias, el gran maestro de la guitarra del tango, era Aníbal maravilloso. Lo más completo. Y yo, junto con él, iba estudiando y haciendo cursos. En Sadaí se dictaban cursos gratuitos. Lectura musical, en principio, después de armonía. Estudié con el maestro Sebastián Piana de armonía. Ahí en Sadaí, ¿no? Y bueno, empezaba a trabajar en los locales nocturnos de Buenos Aires y yo quería hacerme mis propios arreglos. O sea, tenía el berretín de que acá, en esta parte del tango, quiero que me hagan este... Bueno, decía, tenía que saber. Y para saber había que escribirlo. Claro. Y fue una época muy linda de trabajo intenso en las casas de la noche. Seguro. En mi formacén, a Caño Catorce. A Caño Catorce, sí, en todas esas casas. Diego, llevaste tu canto, tu música, nuestro tango, a diferentes culturas de todo el mundo, ¿no? Contanos alguna experiencia que vos puedas destacar. ¿Qué te llamó la atención? ¿De cómo te recibían? ¿Qué podés destacar de algún paso para alguno de estos países? En cada país, una cosa para distinguir. La cultura de Japón, la maravilla que es el respeto y la admiración que tienen por el tango, el silencio, los lugares, cómo se preparan todos con una dedicación enorme. Yo fui en el año 2003, hace muchos años, con Osvaldo Berlingeri. Y bueno, ahora lo que debe ser ahora, porque ya estaba sorprendido en aquel año. ¿Te imaginas hoy por hoy, 20 años después casi? Sí, claro. Lo mismo me pasó ya en Colombia. La admiración, porque yo fui a una gira compartida con Juan Carlos Godoy, que era un ídolo impresionante. Mirá vos. Impresionante de tirar los... Viste, yo acostumbro a tirar los sombreros cuando están vaginados, o quieren demostrar la admiración por el artista. Claro. Y aparte, lugares que había miles de personas viendo los shows de tango. ¿Cómo gusta el tango en Colombia? Por Dios. Sí, lo mismo en Perú, en Mirasoles. Tuve la suerte de que me contraten el alcalde de la ciudad de Miraflores para hacer eventos oficiales, ¿no? Y bueno, muchas cosas. Es que me... Bueno, también estuvimos en Chile. En Chile fuimos con la orquesta de Héctor Varela, en el Teatro Casino de Chile, que era un lujo. Se transmitía los programas de televisión desde ahí. No, no... Vos sabés que no... Fui a Estados Unidos con el ballet Salta. Tuvieron la gentileza de llevarme como cantor. Con Marina y Hugo Jiménez. Marina y Hugo Jiménez. Claro, sí, sí. A Miami, a algunas universidades. Sí, sí, sí. Desde West Palm Beach. Diego, tenemos poquito tiempo y te queremos seguir escuchando, por lo menos en un par de temas más. Por eso te quiero preguntar las últimas. Pero seguramente en algún momento, siendo del sur, te tenés que venir para este lado, ¿eh? Con la guitarra, esa florida guitarra que te acompañás vos, te tenés que venir... Estoy contento, estoy contento porque la estoy usando mucho. Ahora estamos, tenemos... Acabamos de cerrar con Alicia Díaz, mi manager y mi productora, mi mujer. Acabamos de cerrar para los días viernes en el Club Barraca Junior, acá en la bajada de la salida del Puente Porredón. Para todos los viernes vamos a hacer show milonga y show de tango todos los viernes. Qué bueno, sí, sí que es para aplaudir, qué bueno, qué bueno. Se suma los días martes que hacemos en Villa de Boto, en Gula, en La Parrilla. Los días martes, estamos todos los martes allí. Así que vamos sumando días en la semana, ¿viste cómo es la lucha? Sí, sí, sí. A veces se hace satisfactoria porque se van cerrando cosas que alegran la vida. Mandale un gran saludo a tu mujer y a todo ese staff de amigos, sé que estás a veces con César Tosi. De hecho vas a estar este próximo sábado como invitado especial allí en el boliche de Daniel Oliveira, estás en Catedral Tango. Sí, es casi como mi casa, Catedral Tango, vamos. Estás con Moniquita Sachi que nos mandó salud, una gran amiga de tantos años, con Rubesito Cané, y Laurita Abogado, si habremos cantado con todos ellos. Hay cosas importantes para decir próximamente. Bueno, bueno, yo quiero que un día vengas para acá y seguramente vamos a seguir charlando. La última que te quiero hacer, como le pregunto a los pares, a los colegas, a los cantores, antes de escucharte y cerrar el programa, ¿qué es para vos ser un cantor de tangos? Y ser un cantor de tango es expresar las vivencias tuyas, la mía, la de cualquier ciudadano o cualquier persona a través de una música que te hace vibrar el alma y poner los pelitos de punta. Qué buena, qué buena definición. Diego, gracias querido, y desde ya muchos éxitos para este fin de semana, para todo lo que se viene. Venite a contar los proyectos. Te mando un gran abrazo de cantor a cantor. Bueno, y a toda esa barra de amigos que siempre te siguen. Y también dejame felicitarte a vos por su trabajo, porque también te conozco y sé la labor que hacés vos como maestro, y como guitarrista y cantante. Así que somos casi, estamos en la misma actividad. Sí, en la misma línea. Bueno, y algún día te vamos a ir a comer una parrilladita ahí, seguramente, a Villa de Boto. Venga, algún martes, venga, que es hermoso, la pasamos bárbaro. Seguro que ahí nos vamos a encontrar con Marcelito Gandini, seguro también. Y tantos buenos muchachos. Sí, sí. Bueno, te abrazamos desde acá, desde Florencio Varela, un poco también ese corazón del sur, y que tiene tango, y para rato. Así que a seguir disfrutando de nuestro tango con Diego Solís, le digo a la audiencia que lo vayan a escuchar a Gula, que vayan los viernes, ahora que se viene este nuevo lugar. Y bueno, gracias, Diguito, y te vamos a despedir con dos temas, Dame más amor y la selección de candombes. Gracias, Diego. Gracias, Diego.